Hola, ¿cómo están? En este video les voy a explicar cómo se hace un cambio parcial de agua a nuestro acuario marino. Lo primero que necesitamos saber para hacer nuestro cambio parcial es la frecuencia con que vamos a hacer nuestros cambios parciales. Normalmente, cuando los acuarios son nuevos y dependiendo del control de parámetros que hagamos, las mediciones de nitratos y fosfatos, nosotros normalmente haremos un cambio parcial de una vez por semana de un 10% del total de nuestro sistema. ¿Cómo calculamos ese 10% de agua? Bueno, nosotros primero sabemos que nuestro sistema, supongamos, tiene 100 litros de agua, entonces ese cambio parcial va a ser de 10 litros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sacamos el cálculo de cuánta agua tenemos que cambiar para sacar ese 10%? Entonces, lo que vamos a hacer es una simple cuenta, que sabemos que la fórmula para sacar el volumen es largo por alto por alto, dividido mil, y con esa fórmula vamos a sacar nuestra cantidad de agua que tenemos que sacar del sistema para poder recambiar ese 10%. En el video les voy a poner acá abajo la fórmula para que ustedes puedan sacarlo fácilmente con sus acuarios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es apagar el skimmer. El skimmer, si nosotros lo dejamos prendido y apagamos la bomba de retorno, el agua en el sand va a aumentar y el skimmer se nos va a inundar. Entonces, primero apagamos el skimmer, después apagamos la bomba de retorno. Vamos a dejar que baje el agua hasta su nivel y vamos a tener nuestro nivel de agua nuevamente marcado en el acuario con el sistema apagado. A partir de esta medida vamos a tomar cuánto representa ese 10% que tenemos que sacar. La fórmula es muy sencilla, ya les dije que se las dejé acá abajo. Recuerden que si nosotros necesitamos cambiar unos 10 litros de agua, vamos a sacar con esa fórmula esos 10 litros de agua, vamos a medir el nuevo nivel, vamos a hacer una marca con un indeleble y vamos a sacar agua hasta esa marca. El cuarto paso, bueno, me perdí los pasos, pero no importa. Lo siguiente que tendremos que hacer es, una vez que paramos el sistema y tomamos la marca, vamos a preparar el agua que vamos a incorporar en nuestro acuario de ese cambio. Entonces, vamos a tener un tacho de 10 litros, 20 litros, 30 litros, 40, los que ustedes necesiten, de acuerdo al sistema que tengan, y ahí van a poner agua de ósmosis con la sal. ¿Qué sal? La que ustedes usen y con la que hayan armado su sistema. Red Sea, Aquafores, Brightwell, Quantum, la sal que utilicen, cada marca de sal viene determinado cuántos gramos tengo que poner para preparar tanta cantidad de litros de agua. También es muy fácil, se puede pesar o hay vasitos medidores que nos van a facilitar esa medida. Normalmente vienen marcados de a 5 litros o de 10 litros. ¿Cómo voy a preparar el agua? La voy a poner en el balde, le voy a poner la sal y voy a usar una bomba para mezclarla. Siempre utilizar una bombita es mejor porque nos vamos a garantizar que esté bien mezclada la sal. Y además, esta misma bomba nos va a servir no solamente para mezclar el agua, sino que la podemos utilizar conectándole una manguera para que directamente del balde nos llene el agua, nos pase el agua al acuario. Pusimos a mezclar el agua con la sal y ahora nos vamos a dedicar a la limpieza de la pecera. Para eso, lo que vamos a hacer es primero pasarle una rasqueta, esponja o algún material que ustedes utilicen para limpiar los vidrios y vamos a limpiar los vidrios. Lo primero que vamos a hacer va a pasar el scrapper, el imán o lo que tengan para pasarle bien a todos los vidrios y de esa manera ya tener el vidrio limpio. Una vez que limpiamos el vidrio, ahí vamos a proceder al cambio de agua. Yo siempre uso un limpia grava. El limpia grava lo que hace es directamente la manguera, la puedo poner a un balde o conectar una manguera larga a este mismo pico, hasta una rejilla. Lo que hace es una bomba, en realidad, que va a cambiar agua. El limpia grava me va a empezar a sacar agua. Lo voy a usar para remover la basura que está en la arena. Lo puedo enterrar en la arena o lo puedo pasar superficialmente por la arena. Con esto voy a estar sacando agua. ¿Cuánta agua? Voy a sacar agua hasta la marca que yo hice en la pecera con el indeleble, que es la altura que supuestamente van a ser ese 10% de agua que le voy a cambiar. Una vez que llegué a la marca del 10%, voy a sacar el limpia grava o la manguera con la que esté haciendo el sifón y lo voy a dejar así. ¿Bien? Ahora, el siguiente paso es controlar que el agua que yo preparé en el tacho con esa cantidad de agua y sal que voy a poner en la pecera, que voy a reponer, voy a medir la densidad y tratar de tomar más o menos la temperatura para que estén iguales a las del acuario. Si temperatura y densidad están iguales, voy a proceder con la bomba conectándole la manguera, empezar a llenar directamente el acuario hasta vaciar el tanque que tengo de reserva donde preparé el agua. Una vez que complete el nivel, lo que voy a hacer es primero enchufar la bomba de retorno que va a empezar a llenar el tanque y va a poner el sistema otra vez a funcionar y por último voy a enchufar el skimmer. ¿Sí? Unos tips que les voy a tirar es que siempre, siempre recuerden de desenchufar primero el skimmer y después la bomba de retorno para evitar que el skimmer se vuelque. Que la sal que van a utilizar, que esté bien mezclada en el tacho y que controlen que la tanto temperatura como densidad estén iguales al sistema de olímpicos. No olviden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Denle like, denle seguir, así les notifica cada vez que subimos un video nuevo a las redes. 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 Redes.